como para que lo piensen en ese sentido y miremos entonces ya para iniciar el tema de Google empresarial, vamos a ver Colombia, cómo funcionan temas de Google, acá entonces están observando de ese top 100, entonces hice la selección únicamente de 10 marcas, primero pues está Google, luego Apple, luego Amazon, luego Microsoft, pero esto va cambiando constantemente, a veces este salta de este lugar y así sucesivamente pues se va moviendo la cosa, pero en términos generales o en promedio más o menos está manejando así, en donde las primeras marcas hacen relación a empresas digitales, empresas que trabajan mucho con el tema de comunicación digital, telecomunicaciones, posicionamiento digital, e-commerce, todo eso, pues como el tema de Amazon, bien, en fin, entonces por eso es tan importante hoy en día hablar de comercio electrónico, de marketing digital y hoy digamos lo que nos convoca a esta reunión es para que ustedes aprendan las técnicas y los recursos más avanzados para posicionar en los primeros lugares a las empresas, casi el 85% de las personas que entran a un navegador de internet, bien sea a través de Google Chrome o a través de Safari o no sé, cualquier sistema operativo, Opera, siempre, siempre hay un gran porcentaje, más del 80% de la gente hace consultas en Google y pues otra gran parte se mete a las redes sociales, pero realmente uno para poderse posicionar en internet necesita un sitio web, lógicamente, y ojalá posicionarse en los primeros lugares de Google, porque como ustedes bien lo saben, el directorio telefónico está mandado a recoger hace muchos años, pues yo lo he visto por ahí cuñando puertas o la gente le pone incluso un monitor encima para que el monitor quede un poco más alto y ya la gente no busca ahí, ¿no? entonces yo tengo clientes que inicialmente en su época podían más o menos invertir unos 30 millones al año en páginas amarillas y esto incluía el paquete de estar en ese libro gordo y fuera de eso estar en internet, pero realmente páginas amarillas no está en las primeras posiciones de los resultados de las palabras clave, entonces por eso pues no ha tenido tanta acogida y esto se ha caído mucho, ¿no? entonces páginas amarillas ya llegó a un segundo plano, es decir, ya estamos hablando de este tipo de negocios y ya Google My Business también reemplaza mucho el tema de páginas amarillas porque Google My Business es la plataforma en donde la gente se inscribe, se inscribe como empresa y en una posibilidad en una de las clases yo les expliqué cómo funcionaba eso, pero ahorita vamos a profundizar un poquito en todos esos temas, listo, entonces aprenderemos las estrategias de posicionamiento orgánico e inorgánico denominadas SEO y SEM para que ustedes sepan la diferencia entre cada uno, voy a entrar a explicarlas, Google Oficial, la marca Google, las principales herramientas para las empresas, ustedes como empresa cuáles herramientas de Google les puede servir, cómo pueden hacer una alianza con Google, cuáles son las principales aplicaciones de Google, cómo Google implementa la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el tema de ABAs Data, entonces vamos a ver un poco de Google Maps, cómo se certifica uno en Google, cómo contacta a Google, cómo trabajan Google, algoritmos de Google y Google Colombia, eso es lo que vamos a trabajar inicialmente, entonces bien, antes de entrar a este tema del posicionamiento, yo les voy a compartir acá dentro de esta presentación un ejemplito de cuando yo simplemente estoy conectado a la Internet y desde acá ustedes entran a su correo electrónico, entonces entran acá, es más voy a entrar desde otra ángulo, ven, ahí está bien, bueno, entonces desde acá y estando en Gmail con el correo electrónico abierto, esperemos acá que me cargue, bueno, realmente esta hoja está un poquito lenta, está un poco lento el Internet en el sector, bueno, ahí está, bien, entonces cuando ustedes tienen en su correo electrónico acá abierto, hay una pestañita a este lado que dice aplicaciones, acá, acá en este ladito, aplicaciones de Google, y aquí dentro de aplicaciones de Google, ustedes van a ver que aparece un paquete de unos íconos a los que uno puede acceder, que son los servicios de Google, y si yo bajo un poquitico más, un poquitico más, le digo más de Google, miren lo que va a aparecer, me va a aparecer la página oficial de Google, no sé si ustedes ya conocían la página oficial de Google, la página oficial de Google no es el buscador en donde yo entro a dar palabras clave, o sea, las personas piensan que la página oficial de Google realmente es esta, que es google.com, y que yo aquí dentro de google.com hago una búsqueda, y yo coloco acá palabras, y simplemente empiezo a navegar, ¿cierto? Bueno, este es el buscador de Google, Google, pero realmente la página oficial de la empresa viene a ser esta, este es el sitio oficial. ¿Qué encuentra uno dentro del sitio oficial de Google? Uno encuentra información, productos e historias, son tres ítems principales que uno encuentra acá. Dentro del tema, vamos a empezar con el tema de información, y nos va a decir lo siguiente, miren, nuestra misión es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos. La misión de gente es una misión muy bonita, y realmente sí la cumplen, ¿sí? Impulso digital con Google, ayudamos con herramientas y cursos gratuitos para que las personas y los pequeños negocios sigan creciendo. Yo ya les he hablado un poco o poco de esto, pues uno, uno, con estos cursos gratuitos se puede certificar con Google. Si le damos clic acá en una nueva pestaña, miremos a dónde nos lleva, y aquí ya está toda la parte de impulso digital. Entonces, crecer con Google, y acá ya nos muestra un sitio de capacitaciones. Por ejemplo, dice aquí, hemos ayudado a miles de personas en España a encontrar un trabajo, crecer en su carrera, profesional en su negocio desde el 2014. Ahora, con estos nuevos tiempos que vivimos, estamos aquí con nuevas herramientas, guías, consejos y cursos para ayudarte a seguir creciendo, ser más fuerte y resiliente. Entonces, Google Activate acá. Entonces, estos son los cursos que yo les mostraba. Digitaliza paso a paso tu negocio con Google My Business. Es un curso que pueden empezar a hacer. Y aquí ya me empieza a mostrar un paquete de cursos. Digamos que es un link muy diferente al que yo les había mostrado la vez pasada. Y aquí se pueden empezar a, digamos, a capacitar, a impulsar su negocio. En fin, ¿sí? Muy distinto a lo que estábamos hablando acá, que incluso están conectados porque Google tiene ese garage o ese proyecto en donde, a través de capacitaciones, impulsa, pues, los nuevos emprendedores, los negocios, en fin. Entonces, recuerden que yo les había recomendado Google Activa tu negocio, que era Learn Digital with Google.com, que era esta página en donde uno se metía a, pues, hacer los cursos. Y son dos propuestas que tiene Google para nosotros capacitarnos, incluso, y certificarnos en algunos de los cursos que están acá, ¿no? La que yo les mostraba la otra vez aquí con Marketing Digital. Basados, pues, obviamente en esa temática. Y aquí están, pues, todos los cursos que ellos ofrecen para uno certificarse. Y incluso, pues, ya por uno empezar a trabajar con ellos, pues, para uno empezar a trabajar con Google, primero tiene que tener algún certificado, ¿no? Entonces, el listado de cursos más el impulso digital, pues, que están ofreciendo acá con todos los temas acá de Google. Casos de éxito, impactos, en fin, sí. Bueno, eso por ese lado. Y vamos navegando acá, vamos mirando. Aparte de Google manejar todo el tema de software y todo lo que tiene que ver con la nube, Google también maneja unos productos que ya enseguida los vamos a mirar. Google maneja celulares, pues, fabrica celulares también. O sea, Google se especializa no solo en software, sino en hardware. Cuando yo me refiero a hardware, pues, ya es la parte física. Ya es el equipo como tal, el celular, el computador, el Chromecast que está acá, que es la competencia de Apple TV y todo esto. Es la fabricación de equipos, incluso Google tiene una participación alta con Motorola. Es uno de los dueños de Motorola y entonces también invierte en todo lo que es la infraestructura física. Lo mejor de la tecnología es ver qué hacen los demás con ellas. Entonces, aquí ya le cuentan a uno historias de éxito con todo esto. Aquí, cómo trabajar en Google, un directorio, digamos, de donde uno encuentra no solo teléfonos, sino que también encuentra datos de acceso u ofertas de empleo para uno trabajar. Ahí es como una especie de bolsa de empleo. Y oficinas de Google, incluso hay unas oficinas acá en Bogotá. Y ya el tema de ponte en contacto con nosotros, ya si bajamos otro poquitico, tenemos el doodle del día. ¿Qué es un doodle? Son las fechas conmemorativas que diariamente Hugo le está ofreciendo ahí, por ejemplo, si es la independencia de un país o si ese país ese día está en votaciones o si es Día Internacional de la Mujer o siempre saca como un muñequito o algo alusivo a fechas. Ustedes pueden mirar acá, por ejemplo, el aniversario de Máscara Festival, elecciones en Brasil 2018, segunda vuelta. Según el país de donde yo esté visitando, él hace cositas conmemorativas. Por ejemplo, el día de la independencia de Colombia salió aquí algo alusivo con un escudo y un poco de cosita, ¿cierto? Según el país donde esté visitando. O, más curioso aún, cuando ustedes cumplen años, si ustedes entran a Google, Hugo les saca aquí una tortita de feliz cumpleaños. Bueno, entonces esos son los, por un lado, lo que llaman los doodles. Los doodles que son ya conmemorativos. Y acá abajo ya nos ofrece otros links que vamos a empezar pues ya visitando con más calma. Ya es el tema de consultas de prensa, el contacto, relaciones con inversores, pues para todo ese tema de bolsa y toda la gente que invierte en Google, entonces trabaja con nosotros, oficinas, un blog, ellos también tienen un blog informativo. Y Team with Google, que son herramientas de Big Data que nos ayudan a nosotros a optimizar nuestras páginas de internet, nuestras aplicaciones con Team with Google. Yo sé si mi página está óptima para Google, ellos me hacen como unas evaluaciones, un tipo de cositas. Bueno, en fin, vamos a ver entonces todo esto con calma. Pero antes de, les quiero mostrar la parte de productos. Bien, entonces acá la parte de productos, ya nos muestran, no sé si ustedes conocen el Google Pixel. Google Pixel es uno de los celulares fabricados por Google, que es de los más potentes. No es muy comercial en Colombia, pero es un celular muy potente, que más o menos los precios están muy similares a los del celular Apple, del último que sacó Apple. Pero es un celular muy potente en el sentido en que no solo el software es de Google, porque ustedes saben que Google es el dueño de Android también, sino que no solo es hardware, sino software también. O sea, es fabricante de la parte física y también es el que administra el software. Un celular marca Google, lo que llama el Google Pixel. Y acá como contrapeso al tema de Amazon, porque Amazon tiene su Alexa, su huarlantico, parlante inteligente que funciona con comandos de voz, que uno le dice al parlante, poneme música de Play Michael Jackson, y ahí empieza a sonar Michael Jackson y así sucesivamente. Que también funciona con temas de inteligencia artificial y, digamos, que comportamientos a través de la voz. Entonces, en este sentido, digamos, ellos ofrecen unos productos que vamos a empezar a ir mirando aquí mientras vamos bajando. Bien, entonces, ¿qué nos ofrece Google a nivel global? Nos ofrece la parte de búsqueda, que ustedes ya la conocen, la parte de navegación con GPS, la parte de Google Maps, que es tan importante. Ellos incluso compraron a Waze. Entonces, traductor, esto es esencial, un traductor es muy bueno, porque sobre todo si estás en otro país en donde no se hable ni español ni inglés, pues te va a servir mucho esta aplicación, porque te vas a poder comunicar, vas a poder comprar un tiquete, por lo menos ir a un restaurante, o te vas a poder comunicar con otra persona que hable cualquier idioma. Entonces, la mayoría de idiomas se están manejando acá. Y Google Chrome como navegador, ese es el paquete, ¿no? Para ver y reproducir contenido tenemos el tema de YouTube, que Google es el dueño de YouTube. Tenemos el tema de YouTube Music. ¿Contrapeso a quién? A Spotify, ¿no? Una aplicación recién inaugurada, no lleva yo creo que el año. Google Play películas, que no es la competencia de Netflix, ojo con eso, no es la competencia de Netflix, porque Netflix está produciendo sus propios contenidos, acá no se producen propios contenidos, como le está haciendo Amazon o Netflix, sino que acá ustedes pueden ver los últimos estrenos de Hollywood. Por ejemplo, entonces, si yo me quiero ver la última película que está en cartelera, pues pago entre 10, o mejor dicho, 40 mil pesos, 10 dólares o 40 mil pesos puedo pagar para poder ver la película. Hay de muchos precios, uno puede ver películas viejas, nuevas, en fin, hay precios desde 5 dólares, 4 dólares, hasta, en fin, sí. Yo pues lo máximo que he visto acá son como 40 mil pesos para poder ver un contenido. Es el Pay Per View. Y Chromecast, no sé si ustedes conocen este aparatico, este aparatico, el Chromecast, es un aparatico que no lo pueden conseguir en Mercado Libre, más o menos están unos 160 mil pesos. Lo que hace es darle internet a las cosas. Suponiendo que ustedes tienen un televisor muy viejo, pero que por lo menos ese televisor tiene entrada HDMI, pues ya puede tener internet ese televisor. Entonces, los que no quieran cambiar su televisor, su plasma, un televisor de esos, pero que no tenga internet, obviamente le pueden suministrar el internet con eso. Entonces, cualquier objeto que tenga entrada HDMI, ya puede tener internet gracias a este aparato. Es un aparato muy bueno. Yo compré uno hace poco para un televisor en una finca y lo instale y está funcionando a la perfección porque lo que hace es conectarlo con el Wi-Fi y ya uno puede ver ahí Netflix, puede ver de todo. Puede instalar aplicaciones incluso y le da, pues, lo que hace es darle internet al televisor. Y viene también con unos jueguitos, unas aplicaciones, etc. Incluso convierte el celular en control remoto. Es lo que está haciendo esa... Bueno, entonces acá tienen el Pixel, que es el computador, los parlantes, juega y trabaja de forma totalmente nueva a través de, pues, aplicaciones. Y el Google Wi-Fi, que lo que hace este aparato es ya, digamos, extender la señal del internet, ¿no? Yo les venía diciendo, entonces, Google es el dueño de Android, dispositivos, pues, que vienen con Android directamente. Hay empresas que no quisieron hacer su propio sistema operativo. Antes existía, aparte de Android, su competencia, obviamente, Apple, el iOS. Y estaba también BlackBerry y otro competidor que era Windows Phone. BlackBerry y Windows Phone ya salieron del mercado, no fueron capaces con estos dos monstruos. Y en este momento son dos empresas que solamente tienen una competencia, que en un solo producto se da el lujo de decir, que somos los únicos, aunque por ahí Huawei está ya implementando un sistema operativo para celulares que se llama Harmony. Ahí están haciendo pruebas, ya hay celulares que incluso en Asia, pues, desde hace mucho tiempo en Asia, como hay tanto control del internet y todo esto en China, funcionan bajo esos tipos de sistemas operativos. O sea, no existe, pues, el tema de Android, obviamente, sino que ya hay un control por parte del Partido Comunista, obviamente. Bueno, en fin. Acá vamos a ver ya el tema de vestibles, ¿cierto? El tema de Android Auto, que es, digamos, los vehículos que ya son muy modernos, que tienen internet, todo esto, pues, ya permiten a través de acciones de voz, navegación y música, pues, en el vehículo. Y tenemos el Chromebook, que ya es un computador que ellos fabrican, portátil, ¿sí? Esa es la parte de hardware como tal. Pero, pues, yo les quería mostrar acá, dentro de este paquete, algo muy, muy bueno, muy positivo que tiene Gmail, con el tema de los mensajes, el Google Duo y el Google Chat. Para yo poder empezar a hacer uso de todas las aplicaciones de Google como tal, necesito una cuenta de Gmail. Yo, con tener una cuenta de Gmail, pues, ya puedo tener acceso a todos estos productos. Incluso me regalan inicialmente, como cuenta personal, me están regalando 15 gigas. Venimos con el tema de los mensajes, el Google Duo, que es una aplicación, pues, cuando ustedes hacen, yo no sé si han notado, cuando hacen una llamada por WhatsApp, las llamadas son un poco pixeladas, no se ve y muchas veces ni se escucha bien por temas de señal. Google Duo ofrece unas llamadas en alta resolución. Entonces, uno puede, digamos, Google Duo, a través de Google Duo, tener una videollamada mucho más, digamos, más nítida, más nítida como tal. Bueno, y el tema de Google Chat. Pero acá yo les quería mostrar algo, pues, para que lo apliquen a nivel personal o lo hagan a nivel empresarial, que me parece muy importante. Pues, la empresa preferida mía para el tema de nubes empresariales es Google. No solo porque, pues, me ayuda a posicionarme en los primeros lugares de Google a través de mis negocios, sino que lo que yo les quiero mostrar acá es que, pues, tenemos la aplicación de fotos, que muchos la deben estar usando. Y ya las fotos son muy fáciles de organizar, de encontrar. Obviamente, pues, con la, con, digamos, teniendo en cuenta que son solo 15 gigas y las fotos ocupan mucho espacio, llegará un momento en que te va a tocar borrar fotos porque no te va a poder llegar más correos, ¿sí? Aunque después uno puede comprar más espacio en la nube, que sería, pues, lo ideal. Y tenemos acá el tema de los contactos. Yo quería hacerle, digamos, alguna pregunta a alguno de ustedes acá. ¿Ustedes los contactos del celular en donde los almacenan? O sea, ¿ustedes quién almacena todavía los contactos en el celular? ¿Sí? O cómo, 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 cómo hacen ustedes con el tema de los contactos. ¿Dónde guardan? Si ustedes se encuentran con un contacto nuevo, conocen a alguien, ¿ustedes en dónde guardan ese contacto? Es la pregunta mía. ¿Alguien que quiera contarme cómo guarda ese contacto? No. Bueno, les voy a mostrar así cómo lo hago yo y cómo recomiendo que ustedes también lo hagan. Porque si a mí se me llega a perder el celular o se me llega a perder el computador, si yo, si ustedes guardan los contactos en el celular, se les van a perder todos los contactos. Yo les recomendaría usar la aplicación de Google Contactos, pues, para que no se les pierda. O sea, no almacenen datos ahí del celular, sino que ustedes los deben almacenar en el correo electrónico. ¿Cómo lo hacen? Miren, esto se sincroniza con el correo electrónico. Yo me paro acá, le digo contactos acá, en esta aplicación. Y dentro de esta aplicación, yo lo que hago es guardar todo. Es decir, yo todos los contactos los guardo directamente acá. Entonces, si yo me encuentro con alguien o, en fin, como yo lo tengo sincronizado con el celular, yo le doy aquí a crear contacto. Y yo lo que hago acá es, al crear un contacto nuevo, ya, Brasil, ahí me está cargando, está un poco lento. Bien, nombre, apellido, empresa, correo electrónico, teléfono y alguna notica. Y le digo guardar. Si yo administro mis contactos de esta manera, voy a tener una gran, gran ventaja. Y es que mis contactos no van a depender de ningún equipo, sino que siempre van a estar en la nube. Entonces, por eso, por ejemplo, si yo, si a mí se me pierde el celular y yo me compro otro, yo con simplemente darle la clave de Gmail, yo voy a poder tener acceso a todos estos correos. Incluso puedo colocar etiquetas. Si yo, por ejemplo, quiero tener un grupo de estudiantes o algo, pues yo simplemente le añado una etiqueta acá para poderlo reconocer. Por ejemplo, si yo me paro acá en un G10, voy a tener todos los contactos que pertenecen a esa categoría. ¿Cierto? Entonces, por eso es tan importante este tema de los contactos. El tema de los contactos es súper importante para que ustedes lo manejen, lo tengan en cuenta. Muy importante, digamos, a nivel tanto personal como a nivel empresarial, ustedes tener todo muy, muy organizado. Que nunca dependan de un solo dispositivo. Siempre trabajen, por eso están aprendiendo hoy esto, temas de nube. Siempre, siempre el tema de nube empresarial. Bueno, vámonos para el tema del Google Keep. Google Keep es una aplicación que a mí me gusta mucho porque yo recuerdo que cuando yo tenía un iPhone 4 hace mucho tiempo, yo me cambié para otro celular porque ya quería un 4G. Y resulta que yo le hice el backup, todo, borré todas las aplicaciones y resulta que la que se me olvidó fue la de las notas. Resulta que en esa aplicación de notas del celular, pues yo guardaba los apuntes de la universidad. Era como una agendita, como un cuaderno donde yo anotaba todo. Listas, recordatorios, puedo grabar mensajes de voz. Yo le tomaba pantallazos al tablero del profesor, lo colocaba ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ese celular se formateó, pues se me llevó toda la información. Entonces, para que no les pase eso, miren la que yo uso. Se llama Google Keep. Aquí yo guardo todas, todas las notas. Y ustedes acá, digamos, desde una aplicación como esta, tienen la posibilidad ya, digamos, de escribir cositas. Incluso si yo escribo un mensaje desde mi celular, desde mi celular, si yo llego a escribir algo acá, se va a haber reflejado directamente sin yo usar el computador. O sea, todos los dispositivos van a estar conectados con esta aplicación. Puedo agregar imágenes, fotos, puedo agregar acá mensajes, puedo poner archivos, en fin. Entonces, es una agenda digital que les va a servir a ustedes mucho para todo el tema, digamos, de organización, ¿cierto? Y el calendario, y este sí es el mejor. El calendario es una cosa de locos porque prácticamente dependo mucho de ese calendario. A través del calendario yo me programo. El calendario les ayuda mucho a ustedes como empresa, como personas, a mantener todo muy bien estructurado, muy bien organizado. Miren, por ejemplo, cómo funciona el tema del calendario. Voy a volver acá, tema calendario. Y yo tengo todo organizado y todo conectado. Así como los contactos los tengo allá, también estoy manejando el calendario por acá. Toda mi agenda la estoy manejando desde esta aplicación. Es una aplicación muy amigable, muy fácil de usar y que tiene muchas bondades. La primera bondad que tiene el calendario, yo le voy a dar acá a crear, es que yo puedo colocar recordatorios o puedo colocar, por ejemplo, eventos. Y fuera de eso, pues me brinda ayudas de quien cumple años, amigos míos que van a cumplir años o cositas así, ¿cierto? Me van mostrando todo el mes aquí bien estructurado y fuera de eso en la nube. Entonces yo, por ejemplo, coloco acá, día de los niños, ¿cierto? Voy a poner un evento de ejemplo. Y le voy a colocar acá que va a ser el 31 de octubre y voy a colocar que ese evento sea, pues como hay ley seca y todo esto, obviamente tiene que ser temprano, a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, un ejemplo. O ya me va contabilizando por horas. Él me puede decir aquí, ah, dos horas y media, tres horas, ¿cuánto quiere que dure el evento? Ah, dos horas, listo, dos horas. Si es todo el día, pues obviamente le marcan acá. Pueden añadir los invitados. Si ustedes quieren convocar la gente en un encuentro virtual, entonces si nos podemos encontrar a nivel virtual, pues sería mejor. Si yo lo voy a hacer presencial, tengo, añado una ubicación, si quiero, obviamente, puedo compartir una ubicación acá para que las personas que voy a convocar la puedan ver. O puedo añadir una videollamada por Meet. Les voy a decir, no, vamos a encontrar virtualmente. Y Google me permite hasta 100 participantes en esa reunión. Puedo agregarle acá, bueno, incluso le voy a colocar acá más opciones para que ustedes vean todo lo que yo puedo hacer aquí. Puedo colocarle una nota acá. ¿Sí? Esperen muchas sorpresas. Un ejemplo. En este día. Un ejemplo acá, ¿cierto? De lo que trata el día. O le puedo colocar acá qué vamos a hacer de 8 a 11. En fin, como un correíto. ¿Sí? Básicamente. Y acá puedo colocar, por ejemplo, los invitados. Entonces, acá voy a invitar a Andrés. ¿Cierto? Andrés. Voy a invitar a fulano de tal, a fulano de tal. O si no están acá, pues no importa. Simplemente colocan el invitado, el correo electrónico y le dan Enter. No tienen que tenerlo en su agenda. Pues si lo quieren hacerlo, lo hacen. Si no, no. No es obligación. Y ya finalmente le dan acá guardar. Miren lo que va a pasar. Ese evento me va a quedar a mí en el calendario. Miren acá. Me va a quedar acá 8 de la mañana. Día de los niños. Miren cómo me queda aquí el evento realizado. Incluso me va a timbrar 30 minutos antes o yo lo puedo configurar. Yo le puedo decir a él que lo haga desde el día anterior o el tiempo que yo quiera que me genere la recordación. Y a todas las personas que yo agregué ahí les va a llegar este evento. Si lo quiero eliminar acá, pues simplemente le doy acá eliminar evento y ya está. Pues eso me permite a mí, digamos, como empresa mantenerme muy, muy organizado, tener todo conectado con la nube. Y una de las cosas que más me gusta a mí es el tema del Drive. Porque el Drive lo que hace es integrar todo el tema de documentos, hojas de cálculo, presentaciones. Este es como el... En Microsoft se llama Word, se llama Excel, y se llama PowerPoint. Funciona muy, muy similar, pero pues obviamente es de Google directamente. Y el tema del Drive, pues como ingreso al Drive, para los que no sepan cómo funciona el tema del Drive, se paran acá, le dan acá, clic en Drive. Y el Drive es una nube en donde yo pueda almacenar información, donde puedo almacenar archivos, compartir archivos. Entonces miren las opciones que me ofrece Drive. Me ofrece qué archivos tengo dentro de la unidad, qué documentos han compartido conmigo, cuáles son los documentos recientes, los destacados y la papelera por si necesito borrar algo. Y aquí me dice cuánto espacio me queda. Ah, que yo quiero ver los documentos que han compartido conmigo, entonces simplemente me paro acá y aquí me van a aparecer todos los documentos que otras personas me han invitado a ver o me han compartido. Y si yo reviso aquí mi unidad, yo puedo incluso crear carpetas, crear una carpeta nueva, organizarla, eliminar carpetas, crear archivos dentro de los archivos. Por ejemplo, esta carpeta yo la puedo eliminar o crear una nueva. Vamos a eliminar esta carpeta, por ejemplo. O vamos a empezar a crear otra nueva. Entonces, yo puedo tener aquí carpetas, puedo tener acá dentro de esta unidad organizada, pues como toda la información, puedo eliminar archivos. Pues cómo se elimina una carpeta a un archivo. me paro sobre el archivo como tal, suponiendo este, le doy clic derecho, esperemos que está un poco lento y le digo quitar. Así se elimina un archivo como tal. Lo puedo quitar, vamos a quitar esta carpeta y vamos a armar otra. Entonces le voy a decir acá dentro de mi unidad, le voy a decir una nueva carpeta y le voy a colocar acá pruebas. Ahí creé ya la carpeta. Ya teniendo la carpetica, yo ya puedo crear otros documentos dentro de este. Entonces entro a la carpeta que ya la tengo vacía y yo puedo subir aquí a mi unidad, acá nuevo, puedo subir un archivo que esté dentro de mi computador. Puedo empezar a subir archivos, no es sino buscar el archivo dentro del computador y subirlo acá. Puedo subir una carpeta como tal, crear carpetas dentro de carpetas. Funciona también pues muy parecido a nuestro ordenador de Windows. Eso es lo que hace. Ya los documentos recientes que tengo destacados y que hay en la papelera de reciclaje. Entonces yo puedo acceder a la nube desde mi celular, desde cualquier computador que tenga internet. Yo puedo acceder a todos mis archivos porque los archivos están soportados directamente desde la nube. Entonces acá tengo el tema en Google Drive y acá haz crecer tu negocio. aquí pues hay unos hay unos ítems que les van a interesar mucho. Es el tema del Google Ads, el tema de Google AdSense, Google My Business y Google Analytics que son digamos plataformas para yo posicionarme en los primeros lugares de Google. ¿Qué es Google Ads? Google Ads es cuando las empresas le pagamos a Google para aparecer en los primeros lugares. ¿Qué es Google AdSense? Google AdSense es la plataforma que le paga o sea Google me paga a mí cuando yo tengo una página con muchas visitas Google me paga para poner anuncios dentro de mi página. Yo puedo ganar dinero por eso. Yo les amplié mucho este tema con comercio electrónico. En comercio electrónico vimos un especial de AdSense en donde ustedes vieron cómo se colocaba el anuncio. Si quieren la ampliación de estos temas tanto de Google Ads como AdSense Google Business todo esto yo les recomiendo que entren acá a la página acá dentro de tutoriales van a encontrar unos tutoriales de Google Empresarial y aquí van a encontrar unos tutoriales que les va a ayudar mucho con el tema de aplicaciones de Google. Acá acá está el tema de Google AdSense acá pueden aprender cómo se posicionan en los primeros lugares de manera natural y acá cómo inscribir una página web en Google y crear las principales estadísticas. eso les va a servir mucho para todo el tema del posicionamiento. Este tema de Analytics lo que hace es ofrecerle a uno las estadísticas de la página web entonces con este video ustedes van a aprender cómo funciona el tema de Google Analytics cómo se instala cómo funciona y Google Analytics lo que hace es que me dice cuántas personas hay dentro de mi página web cuántas personas visitan mi página web en tiempo real de qué país de qué país están me muestra porcentajes de rebote cuántas personas entraron y se fueron ahí mismo me muestra cuáles son los links internos más visitados de dónde provienen mis visitantes me muestra las visitas por género por etcétera entonces entonces empecemos con el primero Google Ads vamos a empezar con el primero vamos a ir cerrando aquí pestañitas para que esto no se nos ponga más lento de lo que está bien bueno entonces vamos a empezar con el tema del Google Ads cómo ingresan a Google Ads google.com slash ads esto anteriormente se llamaba Google AdWords hoy en día pues ya es Google Ads y qué le permite hacer a uno Google Ads es posicionar mi empresa en los primeros lugares de Google pero pagando entonces hay dos formas de posicionarme en Google hay una forma natural y hay otra forma artificial esta es la forma artificial que les voy a presentar acá que se necesita tener una cuenta en Gmail inscribirme en las principales cuentas de digamos de Google y lo bueno lo bueno de esta cuenta es que yo puedo crear anuncios les voy a mostrar los tipos de anuncios que uno puede crear por ejemplo vamos a ver cómo funciona el tema pues en la vida real funciona así bien entonces miren cuando ustedes vean la palabra anuncios es porque estas empresas le están pagando a Google para aparecer en los primeros lugares vamos a ver una búsqueda ya geográfica a ver quién quién está pautando bueno entonces en estos momentos quienes están pautando está Jumbo está Mercado Libre está el costo y todo esto que ven acá son anuncios o sea estas empresas le están pagando a Google para aparecer en la primera hoja si están asegurando la primera hoja con lo que se llama el CPC o el costo por click ¿cómo se logra eso? ellos entran a esta página cogen una tarjetita de crédito se inscriben y hacen una compra es decir yo puedo acá meter la plata que yo quiera yo puedo decirle a Google le voy a meter un millón de pesos y me lo puedo gastar en dos meses lo puedo hacer yo le puedo también decir quiero que ese mes que en un mes simplemente se me gaste 200 mil pesos también si recibe hasta 50 mil pesos lo que usted le quiera meter a eso lo que le quiera meter al click ¿cómo funciona esto? ellos cobran pero cuando la gente da click en el anuncio o sea por impresión no cobran el hecho pues de yo tener la página así abierta sin dar click pues no le están cobrando a Jumbo por este anuncio ahí no están cobrando nada ya si le doy click obviamente ¿qué va a pasar? si por ejemplo Jumbo le metió un millón de pesos a anuncios en un mes es que no creo que debe ser más obviamente su presupuesto se va reduciendo en la medida en que la gente va dando click si yo por maldad empiezo a darle click un montón de veces no, eso no va a contar un solo click porque lo hace por dirección IP es porque la competencia puede llegar y empezar a darle click por maldad a alguien y realmente para que sepan que eso no funciona así eso funciona es que identifican la dirección IP a través de la cual le dieron click y ya empiezan a restarle al cliente los anuncios como tal entonces es eso es cuando yo me posiciono en Google le pago a Google para aparecer ahí entonces empezamos a mirar haz crecer tu negocio con Google Ads adquiere visibilidad ante los clientes cuando busquen negocios como el tuyo mediante la búsqueda Google y Maps solo pagas por los resultados que obtengas como clicks que se dirigen a tu sitio web o llamadas de acción entonces uno pone acá el anuncio por ejemplo tecnokids.com robótica y programación para niños aprende robótica y a programar fácilmente miremos aquí pues como funciona aquí muestra en el caso de este señor que montó como un taller de robótica puso el anuncio en Google y muchos niños empezaron a llegar a la robótica para niños y empezaron a llegar pues al negocio de él para empezarles a enseñar pues todo esto cierto entonces una gran ventaja permite que tus anuncios aparezcan cuando alguien busque lo que tu empresa ofrece acá pues no se pesca en río revuelto por ejemplo la diferencia cuando uno pauta en medios tradicionales si yo por ejemplo compro un anuncio para radio o para televisión o para prensa pues como su nombre lo indica son medios masivos eso lo va a ver todo el mundo mientras que acá la publicidad está más dirigida más enfocada si yo por ejemplo coloco una palabra clave como software para concesionarios de vehículos en Medellín miren que yo le estoy haciendo una pregunta a Google en donde yo le estoy diciendo si yo estoy colocando esas palabras claves porque realmente estoy interesado en eso si si yo coloco las palabras es porque ya o sea la gente no está pescando en río revuelto sino que realmente cuando la gente pone la palabra de lo que necesita ahí si empiezan a aparecer esos resultados ahí entonces este es el negocio a través del cual pues uno mucha gente me dice a mi ¿de qué vive Google? si todo lo de Google es gratis pues imagínense ustedes un software como este que lo que más plata le da a Google imagínense ustedes un software que funciona en más de 35 idiomas que como en la lotería acá se juega del 0 al 9 cada número pues imagínense esta gente jugando con palabras con palabras simples palabras compuestas por idioma imagínense ustedes digamos el monopolio tan grande que se está manejando es una cosa brillante este invento es un genio el que se inventó esto porque realmente es una máquina de hacer dinero y esto esto funciona como un mercado de valores es decir uno uno ofrece plata por un click y digamos que un competidor está ofreciendo más presupuesto y más plata por la palabra clave obviamente él va a quedar primero que yo entonces los precios varían según varias tendencias la primera es que ellos ponen un precio base ya si la competencia empieza a dar más por ciertas palabras clave pues obviamente el precio base también va a cambiar suponiendo que para el tema de zapatos en Medellín digamos que Vossi llega y coloca un presupuesto de mil pesos por palabra clave un ejemplo y digamos Vélez para estar por encima de Vossi llega y dice no Google yo le doy dos mil pesos por ese click te lo va a poner de primero entonces cuando entre colegas se pisan la manguera eso hace también que el precio base vaya a aumentar mucho así es como funciona o sea aquí la torta se reparte para todos hay campañas automáticas en donde si uno no tiene tiempo de estar pendiente de este tipo de campañas pues uno las deja automáticas y también le ofrecen a uno muy buena asesoría una asesoría personalizada en todo lo que tiene que ver con todo el tema de publicidad online entonces por eso les digo si están haciendo un curso de marketing digital es esencial que sepan por lo menos que es Google Ads porque Google Ads es una de las piezas claves del marketing hoy en día digamos por todo el tema que se está manejando ahora es muy importante como tema de marketing digital que tengan en cuenta esta plataforma como tal que me permite a mí publicar videos anuncios de texto banners publicaciones en sitios web muy visitados en el buscador como tal anuncios en Android en los celulares en dispositivos entonces eso es llevar mi marca a otro nivel llevar la marca de uno digamos a que la la conozcan en todo lado cierto bueno el tema de AdSense ya es cuando cuando Google me paga a mí por los anuncios que están colocando ahí Google AdSense tiene un programa que se denomina google.com slash AdSense y lo que lo que ellos hacen acá es que cuando uno les ingresa al sitio web eso es como una especie de directorio entonces uno entra y uno lo que quiere es ah yo me quiero volver a youtuber o o quiero generar mucho contenido de valor para que la gente cuando entre a mi página vea anuncios y mientras está visitando o consumiendo el contenido que yo tengo ahí le pueda ir dando click a anuncios que van a aparecer automáticamente y que Google los va colocando entonces uno le da click acá y él le va a preguntar a uno ahí que cuál es la página web de uno y uno tiene que esperar un tiempo a que ellos le den respuesta porque ellos lo que hacen es analizar la página web revisar que si cumpla con con un contenido de valor o con información valiosa que tenga cierto número de visitas entonces cuando ingresas al programa pues ya tiene la posibilidad de empezar a ganar dinero ¿cómo se puede empezar a ganar dinero con esto? por ejemplo vamos a entrar a una página que lo maneje miren acá entonces si yo ingreso si yo ingreso a este sitio web ¿qué está haciendo esta persona con este sitio web? está colocando contenido de valor dentro de la página pero entonces a cambio de qué él ¿cómo gana dinero? por escribir artículos por poner contenido de valor pues él coloca los anuncios acá de Google Ads de Google perdón Google Adsense porque esto es una publicidad de Google Ads miren que estos anuncios miren lo que dice aquí anuncios Google miren que cuando me paro acá en el mouse sobre esta etiquetica miren que él me dice que esos son anuncios de Google entonces cada que la gente le da click acá el dueño de esta página pues va a ganar centavos de dólar por los clics por ejemplo ah ¿cómo obtener una beca? entonces ahí ya se va para otro sitio ¿sí? está ofreciendo como un material didáctico un libro financia y usted gana dinero llenando encuestas desde casa entonces también muestra una forma pues también como de ganar dinero ¿qué más muestra acá? cursos online etcétera suscríbete publicidad y va mostrando un montón de cursos alemán y a becas para cursos maestrías y doctorados entonces cuando ingreso dentro de este contenido me imagino que también me va a colocar publicidad por dentro efectivamente publicidad por dentro es cada que la gente le da click ahí pues va a funcionar muy bien el asunto ¿sí? la gente le da click acá más que en asuntos públicos están y con eso él ya empieza pues a a ganar dinero otro otro anuncio Google mírenlo acá otro tipo de anuncio ¿sí? mientras que mientras que en Google Ads yo fabrico esto y hago que mi marca esté en todo lado pues lo que hace Google AdSense es repartir esa publicidad que tú estás subiendo en la en la red la empieza a distribuir entonces para eso es Google Google AdSense para que tú puedas ganar dinero con esta aplicación eso es entonces el sitio lo que hace es ustedes lo ven en estos momentos en páginas de periódicos si ustedes entran por ejemplo al tiempo el colombiano vamos a entrar a esta por ejemplo de televisión regional entonces yo lo que hago acá es administrando esta página lo que hago es que coloco esos anuncios yo soy pues digamos un gran fan de esa aplicación de AdSense y tengo pues varias páginas que las tengo conectadas con este sistema pues para poder recaudar algo de dinero esto nos sirve a nosotros para invertir más en la página para mejorar ciertos procesos y nos ayuda mucho el hecho de poner anuncios acá porque digamos este tipo de anuncios cada que la gente le da click ahí entonces nosotros empezamos a ganar dinero simplemente por eso entonces ya saben Google AdSense digamos es la la alternativa digamos más más común aunque también hay marketing de afiliados todo eso pero eso ya lo vimos más digamos con más ampliación en la clase pasada que fue la clase de comercio electrónico donde ustedes no solo aprendieron marketing de afiliados sino que todo el tema de Google Ads de todo el tema del freemium premium etcétera es la aplicación en donde yo cuando ya tengo mi página web es gratuita y es una aplicación que me va a permitir a mí tomar decisiones frente a el comportamiento que está teniendo mi página web con las visitas quién me visita todo este cuento qué porcentaje de mujeres me visitan a mí de qué edad desde dónde vienen los clics que llegan de la gente a mi página web todo este tipo de cositas me permite hacer mediciones y mucha analítica y acá para conocer todos todos los productos como tal de Google empaquetados digamos en un mismo saco ustedes ven acá pues todo el paquete de Google incluso por acá ya están promocionando cositas nuevas cada vez inventan más si ustedes quieren ver los últimos inventos de Google pues simplemente mientas en acá y aquí van a encontrar una cantidad de cosas hay una cosa que llaman Google Formularios esto es muy útil para hacer concursos en redes sociales el tema del Google Forbes hay muchos videos en YouTube que le enseñan a uno a manejar esta aplicación de Google Formularios si no saben programación y todo eso web y todo este cuento pues cuando tengan su paginita web lo que van a hacer es utilizar Google Formularios y esto les va a ayudar mucho para todo eso acá entonces están reunidas mira que es Google Classroom que es la que estamos utilizando para todo el tema e-learning hay muchas más Google Play Música que ya va a ser prácticamente reemplazada por YouTube Music no sé qué va a pasar con esta aplicación no sé si va a desaparecer pero ahí va hay otra por ejemplo miren esta que es para crear tiendas virtuales pero es una aplicación que en Colombia todavía no está funcionando el Waze que compraron y lo empaquetaron acá y hay otro que es para videojuegos esto es una gran competencia que le montaron a Playstation y a y a Sony y a todo el tema de Microsoft también porque lo que hace Stadia es como el Netflix de los videojuegos tú para jugar en Playstation necesitas tener una consola o para jugar Xbox también necesitas un aparato pues acá le están apostándose a los juegos en la no esto es como el Netflix de los videojuegos Stadia es diseñado y desarrollado por Apple por Google perdón y Apple tiene una aplicación que se llama Arcadia y también están están digamos compitiendo para darle duro digamos a esas dos marcas que son Microsoft y Sony Microsoft pues obviamente con el tema del Xbox 360 y todo esto entonces Stadia es una aplicación pues muy brillante en ese sentido porque miren que encuentran juegos de deportes de motos de carros que ya uno teniendo un controlcito en el computador pues ya puede empezar a jugar desde el televisor simplemente conectándose con el Chromecast también lo pueden hacer todo el tema de innovación inventos y cosas nuevas por ejemplo ayer estaba mirando ese tema de los podcasts ya hay unos podcasts ahí nuevos que están ya implementando muy interesante pues acá el tema de los podcasts que es ya muy manejado ya por por Spotify también lo manejan de manera muy interesante como radio a la carta y también están en el lanzamiento este tema de los podcasts y así sucesivamente ustedes encuentran pero ya por ejemplo para el tema empresarial ya encuentran los paquetes que son mucho más centrados en eso que esto es de cacharrear esto es de de meterse de estar revisando de estar consultando de todo esto entonces acá les dejo ese link y ya para desarrolladores expertos pues obviamente cuando uno ya diseña apps y todo esto ya hay digamos una oferta de computación en la nube un tema ya de manejo pues mucho más avanzado para la creación pues de diseño y desarrollo de videojuegos para probar las aplicaciones sí pues todo eso el tema de almacenamiento también en la nube alojamiento todo este tema bueno entonces por este lado digamos aquí pues finalizamos como esa parte de digamos de la presentación en donde aquí les estaba mostrando el tema de Google como tal el paquete como tal que ingresan a la página oficial etcétera pero entonces viendo este caso del tema del posicionamiento natural y artificial vemos que pues ya Google yo les he mostrado en muchas oportunidades que Google se divide en dos que es los resultados pagados que empiezan a aparecer aquí en la parte de encima y los resultados que empiezan a aparecer de manera orgánica ya es según como haya diseñado yo mi página web así se ve en el presente si yo coloco la palabra portátil van a aparecer cuando se refiere a SEM es porque yo le pagué a Google o sea con Google.com slash ads estoy con mi tarjeta de crédito pagándole a Google para que mis anuncios salgan acá y aquí en la parte de abajo es donde están apareciendo los anuncios de manera orgánica si ustedes se quieren posicionar de manera orgánica yo les recomiendo el tutorial que yo les estaba mostrando acá que es el curso gratuito de posicionamiento en Google ustedes con este curso van a aprender a posicionar una página en los primeros lugares de Google sin necesidad de usar Google Ads lo que pasa es que para poder arrancar acá yo lo que necesito es tiempo es decir yo me puedo posicionar de un día para otro a través de una campaña de Google Ads pero ustedes tienen que irle trabajando muy duro al SEO porque va a llegar en un momento en que obviamente no van a tener presupuesto para mantener una campaña todo el día y todos los días en Google no uno tiene que apostarle mucho al SEO que es el posicionamiento en la nube posicionamiento orgánico que es este lo que traduce acá les estaba mostrando el primero traduce Search Engine Marketing cuando yo le pago a Google por esos anuncios o el Search Engine optimización que tiene que ver ya con el curso este que les estoy ofreciendo acá dentro de mi página web también está aquí dentro de la plataforma ese curso lo pueden encontrar por aquí abajo en su plataforma y learning es este donde ustedes van a van a aprender cómo posicionar sus negocios en los primeros lugares de Google es un curso completo en donde van a aprender auditoría SEO van a aprender lo voy a ampliar un poquito aquí más van a aprender velocidad en la selección de las palabras clave herramientas de posicionamiento y Big Data algoritmos de Google Paloma Colibri y Panda herramientas de Google para indexar tu web directamente con los robots y técnicas de posicionamiento digital eso es básicamente lo que el contenido que se está ofreciendo ahí para que ustedes le apunten más a este que al de arriba porque simplemente el de arriba acá acá necesito plata y aquí necesito tiempo porque la noche de la mañana yo no voy a aparecer así como así en los primeros lugares de Google para eso tengo que tener mucho contenido de valor para yo poder llegar a ese nivel entonces Google tiene tres algoritmos obviamente estos son los tres más importantes porque tiene más tiene infinidad de robots los tres principales robots de Google son estos el panda la paloma y el colibrí cuando cuando yo me refiero a la paloma la paloma la paloma es una búsqueda general una búsqueda global que siempre me va a llevar a directorios o a lugares en donde se encuentren esas palabras clave si yo por ejemplo digito una palabra clave en Google mire lo que me está diciendo aquí aproximadamente 10 millones 11 mil resultados se encontraron en menos de un segundo lo que quiere decir acá los resultados que arroja el robot pero en cierta medida uno puede decir bueno para que la gente llegue a mi página yo tengo que contener tengo que tener ese contenido ahí esta palabra clave tiene que estar muy precisa aquí para que puedan llegar al sitio y y cuando yo hago una búsqueda básica en internet una búsqueda general una búsqueda normal en la que llaman la paloma que hace la paloma la paloma siempre va a tener relevancia búsquedas muy locales le va a dar prioridad a directorios como Yelp Finca Raíz Mercado Libre y Yahoo ejemplo si yo le pregunto a Google apartamentos en el poblado que va a pasar pues él me va a remitir a páginas en donde esté esa palabra clave y obviamente que me va a parecer Finca Raíz Metro Cuadrado punto com me va a aparecer sitios que son administrados por personas más no por robots por ejemplo si yo dejo de subirle si yo soy el administrador de Finca Raíz punto com y yo dejo de subirle palabras clave y de subirle contenido pues obviamente no se va a generar pues tanto movimiento ahí en el robot lo que pasa es que esta página depende de las personas si en la medida que las personas van actualizando el contenido en esa medida es que el contenido se va ampliando mucho y lo mismo pasa con Mercado Libre pues obviamente son directorios que son administrados por humanos que van subiendo la información ahí y en la medida en que van suministrando información esas palabras las va leyendo el robot y nos va nos va llevando a ese contenido es una búsqueda global la que hace todo el mundo pero ya les voy a mostrar una búsqueda mucho más profunda en internet hay que saber buscar en internet ustedes se encuentran desde una bobada como Luisa Fernanda o Leú hasta un curso de una beca o pueden encontrar por ejemplo una especialización gratuita en España pues ustedes se encuentran de todo en internet el tema es que hay que saber buscar uno tiene que saber buscar yo les decía por eso dime a quien sigues en internet en redes sociales dime a quien sigues y te diré quien eres y realmente el que tiene la información tiene el poder pues ya eso ha cambiado mucho ya es el que comparte la información ya tiene el poder en ese sentido entonces hay una búsqueda ya más profunda miren la metáfora del colibrí la metáfora del colibrí es muy bonita porque es una metáfora que explica algo muy chévere y es lo siguiente y es que nosotros con este colibrí que les estoy mostrando acá el colibrí a inferencia de la paloma el colibrí para poderse sostener al lado de una flor y extraer su polen él hace millones de movimientos con sus alas para mantenerse así en cierta gravedad eso es una metáfora muy bonita porque aquí lo que quiere decir Google con esto es que son resultados mucho más profundos son unas búsquedas mucho más profundas que se le da mayor relevancia a las cosas mientras que en la paloma la gente pregunta cuál es el mejor perdón cuál es gimnasios en Medellín dentro de una búsqueda colibrí la gente está haciendo una búsqueda más humana y le está preguntando a Google cuál es el mejor gimnasio de Medellín y las respuestas pues empiezan a aparecer en foros y en cositas así y ese tipo de respuestas las va dando Google en la medida en que revisa las páginas qué comentarios positivos y negativos tengan qué tan popular sea esa palabra clave cuántas personas buscan esa palabra clave el nombre de ese gimnasio todo eso le da le da una data Google cada día mucho más inteligente para poder llegar a los resultados entonces por eso el tema pues del colibrí es tan tan esencial digamos acá entonces la gente pregunta cómo encontrar cómo hacer cómo resuelvo esto la gente hasta hace unas preguntas muy rarísimas en internet si tú encuentras desde cómo resolver un problema de la cañería en tu casa o de plomería pues hasta cómo resolver un problema técnico que tengas con el celular entonces son resultados de mayor relevancia y prioridad una búsqueda más humana es una experiencia más satisfactoria que demandan y se merecen esos usuarios les voy a mostrar un ejemplito de Google de Colibrí vamos a entrar aquí a una paginita vamos a mostrarle un ejemplo de Colibrí y lo voy a hacer a través de Google Trends ya habíamos trabajado esta aplicación o no yo en alguna oportunidad les había abierto Google Trends no bueno ¿qué hace Google Trends? pues una búsqueda mucho más más Colibrí una búsqueda en donde yo puedo empezar a revisar acá y yo puedo hacerle preguntas por ejemplo yo llego y le digo compáreme tres marcas voy a colocar acá Apple como empresa voy a compararlo con Microsoft y vamos a poner a Amazon si y yo quiero saber quién es más popular si yo me paro en Estados Unidos en los últimos 12 meses él me va a decir que que es mucho más popular Amazon ¿sí? en los últimos 12 meses si si yo me paro en Colombia ya me va a arrojar otra data una data mucho más inteligente aquí ya yo no estoy buscando cosas yo ya estoy indagando aquí con marcas ustedes pueden acá preguntar por marcas pueden preguntar por palabra clave nombres de empresas objetos de quiero invertir en algo y estoy tengo 30 millones de pesos para comprar un carro un ejemplo y estoy entre Nissan March entre WIT y entre no sé otro usted los pone los compara acá los tres y le va a decir cuál es más popular cuál es la marca de vehículos más popular de las que usted quiera elegir puede elegirlo como marca o como vehículo como tal o como un vehículo dentro de la marca ¿no? la idea es que ustedes acá coloquen que se parezcan los resultados que sean empresa compañía 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 o empresa que sean de la misma categoría porque no lo debo yo comparar los celulares Apple el iPhone y ponerme a compararlo con Microsoft por ejemplo el iPhone es un celular que pertenece a Apple entonces ahí lo acorde sería yo colocar Apple Microsoft y Amazon un ejemplo ¿cierto? acá yo estoy comparando cuál marca es más popular entonces él me dice que acá en Colombia también sigue siendo más popular Amazon o yo puedo por ejemplo colocar aquí si yo bajo él me empieza a dar unos resultados aquí es Microsoft mucho más popular acá en Guainía Microsoft 100% la gente no habla de Apple ni de Amazon eso es lo que quiere decir ahí será por el nivel económico que manejan y Antioquia por ejemplo dice es muy popular Microsoft con un perdón Amazon con un 54% la página de Microsoft está en un 28% y Apple con el 18% es así él empieza a mostrar como unas búsquedas mucho más más profundas en ese sentido por ejemplo yo una vez le pregunté yo necesitaba hacer una comparación acá de qué sistema operativo utilizar por ejemplo yo necesitaba lanzar una aplicación móvil entonces ¿en qué la tenía que hacer primero? en Android en Apple o en Windows Phone un ejemplo entonces yo le colocaba ahí los resultados y él me definía por país por departamento por ustedes pueden acá poner digamos muchos muchos comparativos otra búsqueda Colibri pueden ser sitios especializados en estadísticas en hacer comparativos porque ya ya digamos se está ofreciendo una data mucho mucho más profunda mientras estoy en un lado estoy buscando cosas en ese estoy haciendo comparativos estadísticas todo eso ¿cierto? entonces es mucho es una búsqueda mucho más inteligente palabras clave también puedo colocar acá pueden separarlo por comando que quieran y él me va mostrando según los intereses por su región según país etcétera etcétera por el tema que yo quiera el tema o revisar acá qué persona es más famosa por ejemplo candidatos políticos uno los separa acá por comas y también le dice quién está más popular en este momento bien entonces vamos a cerrar acá esta partecita eso es más o menos una búsqueda hay muchas páginas ejemplo de investigación colibri por ejemplo hay una que me gusta mucho que se llama Neil Patel es un sitio en donde yo hago como una investigación de mercado de palabras clave para saber qué es lo que busca la gente en internet esta aplicación es digamos muy interesante en ese sentido porque yo acá por ejemplo lo voy a colocar acá vamos a analizar aquí cualquier cosa bolsas en Colombia un ejemplo cualquier palabra clave o él me analiza una página web él me puede analizar ahí yo le puedo poner mi página web y él me hace un análisis también del sitio como tal ya siendo pues como una búsqueda ya más colibri aquí en este sentido entonces no solo Google implementa la parte del colibri sino que también hay muchas empresas que también lo pueden hacer desde otro tipo de aplicaciones entonces voy a colocar acá noticias en Antioquia un ejemplo y voy a decirle que lo haga en español y que lo haga en Colombia en idioma español y en el país Colombia a ver el que qué resultados arroja con eso voy a dar acá a buscar y aquí le empieza a hacer una búsqueda ya más colibrí entonces me dice a nivel de búsquedas en fin aquí como que no encontró nada pero entonces yo le puedo decir aquí vamos a ver si con simplemente noticias junto con la palabra Antioquia no pude reconocer ahí nada bueno en este caso vamos a colocar acá vehículos yo creo que yo lo tengo en parte de páginas web ahí como que está analizando sitios web sí creo que estoy aquí parado en sitios web incluido un punto bueno vamos a colocar acá buscar ah bueno en fin ya ahí me ya ahí me cerró porque tiene como un límite como él lo estuvo utilizando mucho entonces no me está no me está proporcionando datos porque ya ya lo utilicé hoy todo el día entonces claro estaba haciendo una investigación de unas palabras clave y obviamente ya no me están mostrando resultados porque tiene como un límite de uso diario sí por eso no me estaba mostrando nada pero entonces si quieren la pueden ensayar pueden ir mirando ahí desde sus computadores y el que ofrece que ofrece en el patelio solo analiza sitios web sino palabras clave por ejemplo yo le coloco ahí bolsas y él me dice cómo busca la gente la palabra bolsas dentro de la categoría bolsas cuál es la palabra que más coloca a la gente en internet con respecto a eso por ejemplo entonces dice bolsas en Medellín o bolsas en Bogotá bolsas plásticas entonces le pone bolsas plásticas de primero es por eso era que no me estaba saliendo nada porque ahí me sacó el aviso de que rompí el límite del día porque aquí ya cobran aquí vienen planes y precios para ofrecer analítica porque no lo van a hacer gratis también entonces eso también es una búsqueda muy colibrí dónde era que íbamos vamos por acá la presentación bien entonces son resultados que mucho más conversacionales la gente también lo hace dentro del mismo buscador de Google y coloca esta palabra clave cuál es el imágenes de Medellín y empieza pues también cómo resolver tal problema o un problema técnico en el computador o lo que sea bueno y ya viene el tema del panda que ya es muy relacionado por ahí hay un antivirus que llama panda pero ojo no tiene nada que ver con esto el panda la semiología que utiliza como se los expliqué con el colibri el panda es un animal territorial que pues obviamente si te pasas de ciertos límites pues él te va a atacar la forma de atacar de Google es simplemente haciéndote desaparecer de todas las posiciones de resultados eso es muy delicado cuando una persona no tiene resultados en Google hay unas que ni lo han hecho y hay otras que pierden el posicionamiento de un día por otro uno porque puede perder el posicionamiento entonces lo que hace el panda es controlar el panda simplemente controla el panda dice mira si tú cometiste algo ilegal pusiste menores de edad estás manejando páginas pornográficas sin permiso estás estudiando ese tipo de cosas entonces Google lo que hace es castigarlo a uno por eso Google lo castiga a uno por eso y por eso es tan importante nosotros tener en cuenta en que a uno lo puede sancionar por duplicidad por exceso de urls por porque pirateó contenido porque no le pidió permiso a alguien para usar una foto y la pusiste en tu página web por ese tipo por abusos por ofrecer descargas de software sin permiso todo ese tipo de cosas son las que sanciona Google hay una plataforma que se llama MX Toolbox que le permite a uno determinar si la página de uno está en como con problemas digamos de temas de digamos de posicionamiento y todo este cuento o sea si uno está en listas negras de Google a uno le pueden este tipo de páginas web le permiten a uno reconocer si nuestro dominio está vigilado por ese panda o ya tiene problemas con este muñeco entonces para que lo tengan en cuenta entonces acá les dejé el link de Google Ads acá les dejé el link de Google AdSense que ahorita pues ya también se los expliqué el link directamente de la página oficial de Google y acá está el tema de Team with Google que es una plataforma de analítica que nos permite a nosotros cuando ya tenemos la página web hecha él le hace como un rastreo al sitio y le permite a uno saber qué errores está cometiendo vamos a vamos a mirar cómo ingresamos a ese sitio entonces yo acá en la parte inferior acá dice Think with Google lo meto acá y desde esta plataforma puedo encontrar muchas herramientas de métricas de analítica de insights de inteligencia artificial ese tipo de cosas miren todas las que me ofrece para hacer un test de mi página web para revisar cómo cargan móviles para si tengo un comercio electrónico me revisa la página web a ver cómo está funcionando me muestra acá estrategia datos y mediciones aplicaciones y móviles herramientas de búsqueda y un poco de cosas acá que les puede ser de mucha utilidad también acá con artículos Google Trends que era la que estábamos manejando ahorita la que les abrió y te dice por ejemplo aumentan las búsquedas de información en tiempo real durante la segunda ola de restricciones descubrimiento al nuevo consumidor la ruptura de experiencia COVID ideas para aumentar efectividad creativa en Black Friday y así sucesivamente entonces recursos e insights que nos ayudarán a manejarnos en tiempos inciertos una colección vamos a mirar por ejemplo que empieza a ofrecer acá entonces nos va mostrando ya como por categoría en que nos pueden ayudar con eso o simplemente hagamos un análisis de de páginas de internet miremoslo desde el punto de vista analítico por ejemplo acá está Google Trends que les mostré ahorita y hay muchas más herramientas como Google Trends por ejemplo cómo hacer crecer evalúa la experiencia que brinda tu tu tienda digital y para mejorarla si yo tengo una tienda virtual acá le hacen como el rastreo hagamos por ejemplo un 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 ensayo metámonos a esta test my site y test my site le dice a uno ingrese su dominio y él empieza datos de velocidad del sitio entonces él me dice estoy en Colombia y hagamos una evaluación del 4G a ver cómo funciona el 4G en ese sitio web si si está ofreciendo una experiencia buena para el consumidor vamos a ver lo que hace el robot es entrar revisar tu sitio y al final ofrecerte un informe incluso el informe lo pueden ofrecer en PDF también espera un ahí un momentico entonces si está un poquito lenta ojo tu sitio web es de 0.5 segundos más lento este mes tiene que mejorarlo ojo cada página está muy lenta si acciones que debo tener pues para para yo mejorar ese resultado si mejoras el tiempo de carga en un segundo podrás aumentar las tasas de comercio en un 8% esto es muy cierto por ahí dice por ejemplo Jeff Bezos el dueño de Amazon que la página web de él por cada segundo que se le retrasa él pierde un millón de dólares o sea un segundo de retraso si quiero el informe completo lo puedo ver acá y así sucesivamente entonces es como un test que le están ofreciendo desde la experiencia móvil a ver cómo funciona obviamente nosotros acá en Colombia pues todavía no no está implementado el 4G en Colombia todavía somos 3G realmente y eso que ya llegó el 5G bueno entonces por eso los los resultados de optimización y todo esto pues ya depende mucho de ese tipo de cositas esta plataforma que le estoy dejando acá se llama Google Web Masters cuando yo termino una página web diseño una página web eso es como una especie de directorio que me va a servir a mí para para que encuentren la página Google se demora más o menos entre 3 y 4 meses para poder leer una página de internet yo le puedo ayudar a Google a agilizar ese proceso simplemente entrando a través de este directorio e inscribiendo la página web ahí acá si yo quiero integrar mi negocio la parte empresarial y utilizar por ejemplo los correos corporativos todo este tema del drive ya en temas de nube necesitaría G Suite entonces este tema de G Suite es muy bueno porque ellos están cobrando por cada usuario en una empresa imagínense en esta empresa que están acá que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como 9 personas acá están cobrando 5 dólares mensuales por cada cuenta corporativa es decir mercadeo arroba minombre.com ellos cobran por ese tipo de correos corporativos y por toda la administración de la nube que les mostré ahorita que es la parte de contactos para hacer conferencias la administración del correo electrónico todo ese tipo de cosas es obtener Gmail documentos Drive calendario para su empresa dice todo lo que necesita para optimizar su trabajo en un solo paquete que funciona a la perfección desde su computadora a teléfono notable es llevar ya tu empresa a otro nivel ya a un nivel gratuito de 15 gigas sino que cuando la cosa empieza a crecer y se le va acabando el espacio pues obviamente sería muy bueno estar uno pues como en la jugada de estas aplicaciones el Google Analytics este es el link para el tema de las estadísticas de la página de internet y aquí les estoy compartiendo dos links muy importantes que les recomiendo que vean el uno tiene que ver con Google Hearth y el otro con Compiler Vision son dos videotutoriales esta chica es la prácticamente una de las youtubers de Google sería bueno que la siguieran les va a mostrar cositas del laboratorio de Google de cómo funciona ese Google Hearth de todo ese tema cuáles son las últimas innovaciones de Google en qué está invirtiendo Google el tema de inteligencia artificial el tema de la robótica todos esos temas los encuentran en este canal muy recomendados estos dos videos como estoy acá grabando la charla pues obviamente no puedo darle click acá porque va a quedar grabado ahí ese video ya simplemente para que le den click yo les comparto esta presentación en la plataforma para que ustedes la tengan ahí ese es el link para que puedan ingresar a Google Trends aquí para hacer los cursos de capacitación de Google activa tu negocio para que se certificen en Google y finalmente acá les estoy ofreciendo el link de YouTube por ejemplo si cuando ustedes les pregunten profe yo cómo hago para poner mi marca en YouTube para que por ejemplo si yo pongo un video de Carlos Vives aparezca mi marca antes de ese tipo de cositas se logran con este link les recomiendo que le peguen una miradita se llama YouTube Publicidad vamos a mirar acá este sitio esta es la forma a través de la cual yo me promociono pongo mi marca en YouTube se llama YouTube Publicidad Campañas de Publicidad en Video es este igual ahí les dejo el link si entonces dice publique anuncios en la plataforma que todos miran con los anuncios de YouTube llegue a clientes potenciales y motivelos para que realicen acciones cuando miran o buscan videos en YouTube además pague solo si demuestran interés es para eso es poner la marca ahí si poner su crear un video hacer un video y después de que yo tengo el video ya realizado ya lo que hago es promocionarlo a través de esta de esta plataforma peguen una miradita a estos videos a estas cositas a esta información acá les está mostrando cómo se crea el anuncio publique el anuncio y el video qué precios tienen historias de éxito y recursos para ustedes ingresar a todo este mundo digital en este sentido es de poner esa marca ahí bueno acá pues ya finalizamos la finalizamos esta parte yo espero que les haya sido de mucho provecho pues toda esta información que les acabo de compartir este es digamos como un primer acercamiento en donde ustedes pueden su marca digamos para que para que esté en una mejor posición para que aproveche todas las herramientas tanto gratuitas como de pago que está ofreciendo google para poner la marca ahí ya bien el mundo ha cambiado mucho pues ya no todo es que para dar a conocer un negocio tiene que ser por televisión por radio o por revistas especializadas o etcétera sino que pues ya tenemos una nueva opción de cómo está funcionando hoy en día el mundo que básicamente esto está creciendo a diario que esto se está moviendo mucho y espero que que esta presentación les haya sido muy útil por lo menos para resolver ciertas preguntas que uno que uno tiene antes de hacer un curso de marketing digital es como poner una marca ya cómo hace esto cómo hace lo otro sí entonces esto es como como ese primer acercamiento a google como tal google que es una empresa tan importante en este sentido para nosotros como emprendedores tener un aliado como google es realmente algo algo algo